Luego de participar en el BET Latin American Leadership Subit, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, llamó a los maestros de Oaxaca que se dedican a dar clases y les aseguró que el gobierno los apoya porque nadie puede obligarlos a hacer algo fuera de sus obligaciones. Ya no están obligados a marchar si es que no lo quieren hacer. Nadie los puede obligar a hacer algo que no sea parte de sus obligaciones y eso lo deben de saber. La autoridad educativa en Oaxaca ya no está bajo control de la sección 22. La autoridad educativa de Oaxaca responde al gobierno de Oaxaca con todo el apoyo del gobierno federal y por lo mismo no los pueden amenazar y es un engaño que les digan que si no van a las marchas van a recibir algún tipo de sanción. Nadie, absolutamente nadie los va a sancionar por no ir a una marcha o por no hacer algo que no sea parte de sus obligaciones. En contraparte, donde sí pueden recibir algunas sanciones y no cumplen con las obligaciones que tienen como maestros y no dan clases. Y quiero que ese mensaje sea muy claro y quiero reiterarles además a los maestros que empiecen a tener confianza, los maestros de Oaxaca, que empiecen a tener confianza en el gobierno. Enfatizó que los profesores tienen derecho a manifestarse, pero eso no puede estar por encima de los derechos de los niños a la educación. ¡Gracias!